En este día de la profesora y el profesor, quiero enviar un muy fraternal y muy afectuoso saludo a mis colegas que están por todo Chile haciendo la educación en el día a día, de norte a sur, de cordillera a mar, en las islas, en los campos, en las ciudades, en los pueblos, en todos los lugares de Chile, ahí donde hay un profesor, una profesora educando, está cumpliendo la más importante de las tareas. Ustedes, mis colegas, que están en las salas de clases, sobre todo quienes están en las salas de clases, están haciendo el verdadero sentido de la labor de educar. Nosotros sabemos que hoy día esta tarea de profesor o profesora es extremadamente compleja, difícil, agobiante a ratos, incluso hasta peligrosa. La violencia se ha ido metiendo también en las escuelas y es un problema grave que nos afecta, que afecta a nuestro trabajo, que afecta incluso también a toda la comunidad escolar y, sin embargo, ahí estamos todos los días cumpliendo con nuestra tarea, cumpliendo con nuestra misión. Es muy importante lo que hacemos, nosotros lo sabemos, pero no siempre tenemos el apoyo de las autoridades. Las autoridades, en vez de ser un apoyo, muchas veces son más bien una carga que se agrega al agobio de nuestro trabajo. Y, sin embargo, yo quiero reconocer, entregar mi respeto, mi admiración a quienes están todos los días, a las 8 de la mañana, tomando sus cursos o asumiendo su responsabilidad educativa. Ser profesor, ser profesor es muy difícil, pero sigue siendo la más importante de las tareas. Sigue siendo la que tiene más posibilidades de influir sobre las nuevas generaciones, influir sobre un joven, sobre un niño, sobre una niña, para cambiarle la vida, para darle una oportunidad, para mostrarle un camino. Esa tarea insustituible que nosotros hacemos, que hoy día es tan difícil, es lo que tenemos que reforzar. Y para reforzar el sentido de lo que hacemos como educadores, es muy importante que también recobre importancia, recobre el sentido de la palabra colega, que nos unamos, que nos colaboremos, que compartamos entre nosotros, que nos entreguemos apoyo mutuo, porque en ese apoyo mutuo, en ese colaborarnos entre nosotros, fortalecemos nuestra tarea y se hace más posible enfrentar las muchas dificultades que hoy tenemos. Hoy es el día del profesor y la profesora, y como presidente del gremio te mando un abrazo muy afectuoso a ti, colega, sobre todo a ti que estás en el aula, a ti que estás con los niños y con las niñas, directamente, entregando todos los días lo mejor de ti, vaya el mayor de mi reconocimiento y el mayor de mi respeto y toda mi admiración. Y también a los colegas que cumplen otras tareas, para ayudar al trabajo en aula, como son los directivos, reconocimiento a lo que hacen, porque también es importante y también es relevante que no pierdan nunca el sentido de la palabra colega, de ser profesor o profesora, aunque esté en cargo de jefatura, esos cargos son circunstanciales, esos cargos son puntuales, pero nunca dejamos de ser profesores, profesoras. Vaya un abrazo, te reitero, un abrazo a ti, colega, en todos los rincones de Chile, en el día del profesor y la profesora.